Báilame en lumbia, báilame en gorro, báilame en salsa y mi merecube Báilame en lumbia, báilame en gorro, báilame en salsa y mi merecube Por tus mujeres bonitas, por tus paisajes preciosos, por tu aguardiente sabroso Quiero cantarte Colombia Báilame en lumbia, báilame en gorro, báilame en salsa y mi merecube Báilame en lumbia, báilame en gorro, báilame en salsa y mi merecube Con el calor de tu costa y el fuego de tus mujeres No hay en el mundo placeres, como en mi tierra sabrosa Báilame en lumbia, báilame en gorro, báilame en salsa y mi merecube Báilame en lumbia, báilame en gorro, báilame en salsa y mi merecube Colombia Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave sona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen mi cumbia porque mi cumbia es sabrosa La cumbia cienaguera que se baila suave sona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero que baila mi cumbia que está rica y sabrosona La cumbia cienaguera que se baila suave sona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Pero que baila mi cumbia, mi cumbia que está sabrosa Tú ves Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Se goza en el mundo entero Barranquilla y toda la costa Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Goza mi cumbia sabrosa, no la dejen de bailar Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa